Al 5 de mayo del 2012 tenemos una entrevista a Nathalie Toledo Hidalgo, una mona en el cuerpo de una quiteña, expuesta por expresiones, y el trabajo pertenece a Ingrid Valseca. Ahora, se presentan algunas preguntas a Nathalie, pero al inicio se le presenta como una quiteña en nacimiento, donde se graduó, cuáles son sus puntos fuertes, y vienen tres, cuatro preguntas. Entonces, una de ellas, una serrana en tierra de monos. Y Nathalie nos da la expresión acá en la gente frontal, mientras que en Quito nos guardamos las opiniones. Dicen que los serranos tienen la fama de hipócritas, suelta una carcajeada. ¿Cómo fue su experiencia de ser pareja de un artista? La cuarta pregunta, en lo profesional, acaba de egresar de la CNN. Y pasamos a la sección, puño y letra. Nombres, Nathalie Toledo Hidalgo. ¿Cuál es un mayor temor, Nathalie? La soledad. Cuando se siente ridícula, cuando no logro expresar lo que realmente necesito. ¿Qué le pone de mal humor? Que la gente me mienta. Se siente más feliz junto a mi familia por el momento. Pero espero decir después, junto a mi esposo, que no le puede faltar en su cartera. Celular, maquillaje, billetera, pluma. Y ustedes pueden apreciar la firma de Nathalie. Y Nathalie Toledo Hidalgo, Ed Larch. Y Nathalie Toledo Hidalgo, Ed Larch.